Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. Gracias. 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 Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve Reina y Madre de misericordia y de misericordia y la luz de tu vientre Jesús. La cultura esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos. Dios te salve, a ti llamamos, Dios te salve, a ti llamamos. Dios te salve, a ti llamamos. Dios te salve, a ti llamamos. Santa Madre de Dios, para que sea conmigo, de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. 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 de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía MOI, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo lo hemos conseguido. Grupo CECSA. Evolucionar para crecer. Gracias por ver el video.